hoy voy a preparar salsa de tomate en olla express una receta muy fácil y que tendréis lista en apenas 10 minutos la podéis utilizar para platos de pasta o de carne vamos a necesitar una zanahoria una cebolla y un diente de ajo además de un poquito de pimienta un kilo de tomate natural aceite de oliva una cucharada de orégano una cucharadita de azúcar y una cucharada de sal comenzamos picando la zanahoria el diente de ajo y la cebolla lo podéis hacer con un cuchillo o en un robot de cocina tiene que quedar muy picado cubrimos el fondo de la olla con el aceite de oliva lo calentamos y cuando esté caliente agregamos las verduras troceadas rehogamos hasta que estén listas una vez que estén listas agregamos el tomate natural triturado añadimos la sal y la cucharadita de azúcar tapamos la olla y ponemos el fuego al máximo y cuando empiece a salir el vapor cocinamos a fuego medio durante ocho minutos el tomate ya está listo y ahora de manera opcional podéis agregarle un poquito de pimienta y el orégano si te gusta que la salsa quede fina y sin tropezones la puedes pasar por el chino o por una batidora y ya tienes la salsa de tomate lista súper rápido la puedes utilizar para platos de carne o para platos de pasta ya veis que yo lo utilizo tal cual sin pasarla por la batidora me gusta así con los tropezones bueno pues espero que lo hagáis en casa si te ha gustado no te olvides de compartirla de darme un like y de suscribirte a mi canal para no perderte nada nos vemos en la próxima receta besitos